Hola, yo soy Fabiola Martínez y esto es Cámara Güey. ¿Qué tal? Estamos en la ciudad, bueno en las afueras, en realidad no en las ciudades, estamos en las afueras de Cuernavaca, Morelos, en un club de golf así súper mamalón, en una casa así turbomamer, chingoncísimo el pedo, y venimos a hacer unas fotos con Fabiola Martínez. Fabiola Martínez, quizás ustedes la han visto, por programas como la Scuneta Telehit, algunas cosas en Bandamax, y no me acuerdo qué tras más, pero hace un chingo de calor, hace un verbo de sol, me voy a poner bloqueador solar en el culo porque hasta ya me está llegando el calor, no mames. Y mientras acaba el pedo este del maquillaje, les presento la casa, miren aquí hay unas cubetas y unas mangueras, bien chido, pero pasando eso, viene lo chido. Está la alberquita, muy a gusto, muy acá, muy ajajach, la casita, muy mamastroso el pedo, y pues aquí es donde van a estar las fotos, ¿verdad? Básicamente es lo que viene siendo algo chidote. Y comenzamos así este video con Jackie Roca haciendo lo que mejor sabe hacer, maquillando, sigan a esta morra, que es maestra en las artes de hojaratería y pintura, ha trabajado en series, en películas, en televisión, es una chingona. Y por eso nos la trajimos a trabajar con nosotros en esta sesión fotográfica con, como ya les dije, Fabiola Martínez, que ¡uts! 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 Y comenzamos así, algo tranqui, algo leve, algo acasilloncito en esta casa en Cuernavaca, en un fraccionamiento dentro de un campo de golf, hay algo tranqui también, que nos rifamos en el mero calor, en los meros días más soleados. O sea, esto fue por ahí de abril, mayo, no sé, pero hacía el resto de calor, y pues se prestaba la cosa para sacar cosas así, que chida la vida. Vean nomás, agarrar acá esta puerta para enmarcar esta postal chidota, hacemos un paneo, y vean nomás, claves en el detalle, cheque nomás, no pierda detalle, ¡uts! 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 ¡papá! Entonces, ahí estuvimos intercambiando escenarios entre afuera, adentro, afuera, adentro, jugando con la luz, jugando con cómo le pega en la piel, y salieron cosas chidas, salieron cosas chidas que usted pudo ver por ahí publicadas, en revistas, en periódicos, y en el Instagram, sígala ella, ella está como Bella Fabi, y ya, nos fuimos a este balconcito en el segundo piso, donde se ve, pues se ve, que hacía un chorro de calor, vean nomás, a lo lejos en el fondo, se ve todo seco, 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 pero pues es que sí estaba, estaba tropical esto, ni parece Cuernavaca, parece más bien como el desierto del Sahara, digo, nunca he estado por allá, pero sí se sentía cañero el calor. Entonces, bien, hicimos estas fotos usando varios tipos de vestuario, primero vimos una lencería ahí coquetona, ahorita vemos un body a caps también chido, utilizando la cama, utilizando el balcón, utilizando las puertas, siempre todo con luz natural, no fue necesario el flash o algún tipo de luz continua, porque pues el sol hacía el trabajo, y como estaba bien hiero el sol, no fue necesario, vean nomás ahí, como pega ahí atrás, por eso nos fuimos a la sombrita. Ese movimiento estuvo acá, mortal, pero salió cosa chida, cosa chida, vean nomás ya, con un poco de ajustes en el color y así se logra ver una cosa perra, perrona. De ahí nos pasamos a la zona de la alberca, para hacer unas cuantas tomitas, ahí el sol estaba pegando muy duro, no es como muy recomendable hacer fotos con ese tipo de luz, porque el sol pega de arriba y hace sombras muy duras, por eso nos fuimos a este lado de la sombrita, para aprovechar pues que ella estaba tapada, aunque después haya que hacer ajustes entre la luz del fondo y la luz de acá, pero pues quedan cosas chidotas, la neta al chile pelón. Después en esta, pues no sé si es hamaca, mecedora, silla, en este medio huevo, que pues también se presta mucho para la K, para el desmadre, para el cotorreo y para la foto chida, creo que esta fue la que más me gustó, por cómo se nota la luz en la piel. Y como usted puede ver, pues no hacía falta meterle tanto retoque, nada más dejar fluir y tener toalletes a la mano, porque gata, te sudaba hasta el alma, con unos minutos bajo el sol, ya estabas como candidato a tener melanoma, la neta. De ahí nos metimos a la alberca, bueno se metió ella y yo no. A ver qué resultaba ya con un cambio de ropa, ya pasamos a los trajes de baño. Bueno, desde hace rato, pero no se había metido a la alberca, ahorita sí ya se metió a la alberca, para sacar algo así chido. Aquí sí ya fue necesario emplear otras técnicas, uno, mojar la orilla, porque no se puede uno ni recargar de lo caliente que está. Puedes freír un huevo ahí, puedes hacer tocino ahí. Entonces pues había que cuidar la integridad de nuestra modelo, para que no se fuera a rostizar un poco, utilizar un difusor, estos redondos, y aplicar pues ahí unas técnicas de jiu-jitsu, gimnasia, akido, una cosa así para que pareciera que está en la orilla parada, pero pues no. Porque hay una como banquita que no deja tomar esta foto chida, pero vaya, ya con la sombrita que produce este reflector difusor, o sea, puede, algo chido. Y así, quedamos. ¡Hala madre! ¿Sí está hondo? ¿Sí está hondo? Ay, chido, me voy a quedar. A ver, a Monterrey, que lo voy a ir. Para cuando te dicen, no, pues una chamba de esas, ¿no? Pues la neta es que sí. Digo, no por las chilas, sino por el paquetazo. Y es así como terminamos un capítulo más de este camarañero, su fotoblog de confianza. Síganos en las redes, denle like, suscribirse, y todo eso, mamada. Chido, bye. ¡Gracias por ver el video!